Iniciamos transmisión Es tiempo de espectáculos Arrancamos con lo que todos quieren escuchar Novelas, chismes, exclusivas, invitados, música, rumores, investigación, entrevistas Bienvenidos a Fórmula Espectacular Con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo Iniciamos transmisión Estamos al aire, muy buenas tardes, yo soy Flor Rubio Les doy la bienvenida aquí a nuestra querida estación 1470 de AM La tercera cadena nacional de Grupo Fórmula Vamos a hablar de espectáculos tomando la estafeta de nuestra respetada y admirada Janet Arceo Y listos, listos para estar con todos ustedes a través del hashtag Abriendo la Conversación Así que comiencen a regañarnos porque ya vi que les encanta andarme regañando Que si yo, que si no sé qué y no me importa Ustedes dicen, ordenan y yo lo hago porque para eso estamos aquí, para trabajar por nuestra audiencia Bienvenido mi compañero de los martes, Joel O'Farrili, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, feliz y contento de estar aquí con ustedes Un poco conmovido por la noticia que ayer nos simbró a todos los que trabajamos en espectáculos Que es la muerte de Mati Huitrón Estuvimos ayer en el funeral de Doña Mati Estuviste tú también, Flor, tú seguramente nos platicarás algunos aspectos un poco más íntimos Y bueno, pues yo les presentaré algunas declaraciones de todas las personalidades que se dieron cita ayer Así es, querido Joel, saludamos también al ingeniero Tobón Al frente de la 1470, que le están entregando la estafeta El ingeniero Eduardo Javier, que siempre nos ayuda al arranque del programa Y bueno, vamos a comenzar porque efectivamente, fíjense qué coincidencias tiene la vida Porque ayer nosotros teníamos sentada a Itati Cantoral aquí en la mesa Hablando de la serie sobre Silvia Pinal, que ya tiene fecha, terminamos a las 2 de la tarde Y en ese momento ninguna de las dos estábamos enteradas de lo que había sucedido Más o menos media hora después fue cuando a Itati le avisan, o sea, terminando el programa Y esto me lo contó ella ayer en la noche Le avisan del fallecimiento de Mati Huitrón Nosotros nos enteramos, ¿qué será Joelito? Como a las 3 de la tarde, ¿no? Más o menos Yo me enteré, yo que un poquito antes, un poco después de las 2 de la tarde En el chacaleo lo pusieron, ¿verdad? También como 2 y media, tienes razón Bueno, el caso es que no pudimos dar a conocer la información Por supuesto que nos estremece y nos conmueve mucho porque la gran cantidad del gremio periodístico Y mira que somos muchos, pudimos convivir con Mati Huitrón Porque era una mujer que se entregaba, que se daba, muy amable siempre con los medios Es muy cariñosa, toda una dama, la mamá de Carla Estrada Entonces no creo que haya un reportero de los muchos que conformamos el gremio Y de los que estaban ayer haciendo la cobertura Que no hayan tenido un bonito detalle de Doña Mati Huitrón Exactamente, yo recuerdo personalmente varias comidas a las que me invitó Doña Mati Para platicar de los asuntos de la casa del actor o de algún proyecto que ella traía O a veces simplemente para preguntar ¿Cómo has estado, hijo? Porque regularmente era la forma en la que ella se dirigía a los reporteros, digamos, más jóvenes En su momento yo pertenecía a los más jóvenes Y siempre con un detalle, todos los diciembre tenía un regalo para mí Recuerdo esas comilonas y las cenas de 15 de septiembre y de fin de año en la casa del actor Ella siempre fue una gran anfitriona Siempre nos decía, esta es su casa, esta es la casa de todos ustedes Y si necesitan también, aquí hay una habitación para ustedes Mati se fue a los 82 años de edad, este año cumpliría 83 Ella era la presidenta honoraria de la casa del actor En la última posada ella ya no pudo asistir Ustedes recordarán que fue su hija Carla quien dio las entrevistas a los medios de comunicación Ya sus hijas no la dejaron asistir porque estaba delicada de salud Sin embargo no tan delicada como para no poder viajar Y esto me lo contó ayer Carla A quien abracé profundamente porque sé del dolor de perder a nuestros padres Y sé lo que ella estaba viviendo Aunque estaba tranquila, totalmente vestida de blanco Despidiendo a su mamá con mucha luz Acompañada de Oscar, su pareja de muchos años Y que sigue siendo su gran compañero de vida Y me contaba Joel que del 19 al 30 de diciembre Se llevó a Doña Mati a Nueva York Estuvieron en Nueva York Viajaron para ir a ver a Carlos Eduardo Que vive en Nueva York Doña Mati se sentía muy orgullosa de los logros de Carlos Eduardo Como director Y era un nieto muy amado Y entonces se subieron a un avión A pesar de que Doña Mati estaba delicada Estuvieron pues más de 10 días en Nueva York Con los fríos y con la cantidad de gente que tú sabes Visita aquella ciudad Vieron Hamilton Fueron de compras Estuvieron conviviendo Estaba Doña Mati débil, sí Estaba enfermita, sí Pero tuvo la fuerza para ir a Nueva York Y entonces para Carla es un recuerdo maravilloso Porque prácticamente los últimos días de su vida Estuvieron juntos en familia Viajando, viviendo una Navidad maravillosa Y ese va a ser el recuerdo con el que se van a quedar Su gran motor era su nieto Así nos lo dijo Carla Por eso ella tomó la decisión De viajar aún con su salud ya fracturada Tan es así que no pudo estar en las fiestas De la casa del actor de Navidad Y mira que para que ella renunciara A estar en un evento de la casa del actor Era que las cosas no estaban tan bien Que ella no se sentía tan bien Ajá Ayer nos contaba Carla Que uno de los grandes orgullos de Doña Mati Es que Obama, el expresidente Obama Publicó que una de las 10 películas favoritas Para el expresidente Obama Era justamente la que dirigió Carlos Eduardo Y entonces que Doña Mati lo cantaba Sus amistades con un gran orgullo Junto a Carla estaba su hijo Por supuesto que viajó desde Nueva York Que se pudo despedir de Doña Mati Nos presentó a su novia Annie Una chica muy bella Y él estaba muy conmovido También tranquilo De poder estar acompañando a su madre Lo bromeábamos a Carlos Eduardo ayer Le digo Oye Carlos Eduardo Estás compitiendo contra Bradley Cooper Como mejor director en tu ópera prima Y se sonreía Ya ves que es como muy serio Se sonreía muy amable Y bueno Para ellos Pues el gran honor es poder estar Carla va a estar con él En la premiación Doña Mati hubiera querido estar con él Lo habían planeado Viajar para estar con ellos Pero bueno Estuvo hospitalizada La última semana Viernes me parece Carlos Antonio llegó aquí Carlos Eduardo Llegó aquí el pasado miércoles Sí Carla El día que compartimos aquí La entrevista con Carla Estrada La semana pasada Ese día Carla me compartió Que en la tarde Su hijo llegaba acá Para estar con la familia ¿No? Y bueno La verdad es que A todo nos tomó Pues con mucha sorpresa Porque si bien sabíamos Que la salud de Doña Mati No era la de siempre No era la buena Pues tampoco esperábamos Esta noticia No lo esperábamos Definitivamente Estuvo una semana En el hospital Ella falleció Rodeada de sus hijas Que estaban ayer Por supuesto Acompañando a Carla Y estaban muy unidas Pues despidiendo a su madre Me decía una de las hermanas De Carla Que ella sabe Que es la ley de vida Y que Pues lo que más le olía Es que la iba a extrañar Muchísimo ¿No? A su madre Pero que tenía que despedirla Y tenía que dejarla ir Había muchas coronas Para Carla Estrada Me llamó la atención Una de ellas La de Patricio Wills El ejecutivo a cargo De los contenidos De Televisa Le envió una corona Muy grande a Carla Por supuesto Reinaldo López Le envió una corona Yo no lo vi Personalmente Probablemente llegó más tarde Estaba también de una corona De una corona de Angeli Nesma De Pati Chapoy Junto al féretro De Doña Mati Huitrón De Pablo Montero Y bueno Muchas otras que me imagino Llegaron Una de Guadalupe Pineda Que llegó muy temprano Tienes razón La de Guadalupe Pineda Entre las personalidades Que yo alcancé a ver Ya no sé si te tocó Todavía Juan Osorio Yo a Juan Ya no lo vi Llegó ya muy entrada La noche Quizás pasada A las 10 de la noche Mauricio Islas Mauricio Islas Que también la corona De Mauricio Islas Estaba preciosa Muy tarde También llegó una corona De Alfredo Palacios Que también estaba Muy muy bonita Realmente Divina Maya Michalska Que también era una persona Muy cercana a Mati Por la actividad En el patronato De la casa del actor Llegó también Después de las 10 de la noche Estaba igualmente Muy conmovida Fíjate que yo Llegué temprano Porque nos habían dicho Que el cuerpo de Doña Mati Llegaba a las 7 Entonces llegué temprano Y entonces por eso Tuve la oportunidad Pues de estar con Carla Cuando todavía no llegaba Mucha gente Porque llegaron muchos amigos A saludarla Y a darle sus condolencias Rezamos el rosario Rezamos el rosario Con la familia de Carla Y ya después del rosario Es cuando yo me fui Hoy hay una misa A la 1 de la tarde De cuerpo presente Y después los restos De Doña Mati Van a ser cremados Importante decir Que no va a ser cancelada La inauguración De la escuela de actuación Que Carla tenía planeada Para el próximo jueves Ese evento En honor a Doña Mati Se va a llevar a cabo Y Carla va a estar ahí Atendiendo a los medios Y si les parece Nos vamos a ir A una pausa comercial Y al volver Tenemos el trabajo periodístico Que hizo nuestro querido Joel Ahí en el Panteón Francés Pues con las personalidades Que llegaron A darle el último adiós A Doña Mati Huitrón Regresamos en un momento Hay más En Fórmula Espectacular Estamos de regreso Despidiendo a Mati Huitrón Y justamente ayer Ella es quien saluda Nos dice buenas tardes Y bueno Procedemos a abordarla Y pues fueron realmente Algunas declaraciones Ella estuvo a punto De quebrantarse De como verse En la entrevista Y por eso es que Su hijo Es que le pide Mamá Ya Le susurra De pronto al oído Ustedes se van a dar cuenta En esta entrevista Y bueno Pues si les parece Escuchamos a Carla Estrada Una gran mujer Que Que quisimos mucho Que va a estar siempre Con nosotros Y que les agradezco Mucho el apoyo Que siempre le dieron a ella Muchas gracias Por estar hoy aquí Acompañándonos Muchas gracias ¿Cuál fue el mejor aprendizaje Que te dejó tu mamá? Pues Muchos El trabajo La dedicación El amor a lo que haces Defender Las causas justas Y Estar con la familia Carla ¿Fue con algún pendiente Carla? Pues supongo que con muchos ¿La casa del actor Le preocupaba? ¿Le seguía preocupando? Sí Cómo no Siempre Siempre Hablamos mucho Y estoy segura Que me faltaron Cosas de decirle Y estoy segura Que me faltaron Cosas de escuchar Pero Fui una hija Que amé Mamá Que la quise Estuve con ella Siempre Y que más Soy que nunca Yo creo que la gente Que ayudó Y que quiso Pues está agradecida Con ella Y lo va a estar Eternamente Muchas gracias ¿Cuál fue su última voluntad? No lo sé La verdad No lo sé Porque estuvimos platicando La pasamos muy bien La verdad Estuvieron aquí Sus nietos Estuvimos todos Fue un tiempo Un tiempo un poquito Largo Y duro Y pesado Pero finalmente Fueron sus tiempos En los tiempos de Dios Bueno pues definitivamente Fueron muchas cosas Se le complica a uno Las cosas Cuando tienes Eficema pulmonar ¿Su última morada Señora No lo sé Todavía Pero en cuanto sepa Se los decía Muchas gracias Sí Sí Tenía neumonía Por eso no fue A la casa del actor Ahí está Y dentro de las anécdotas Que también me contó Carla Me decía Que ya que regresaron De Nueva York Le decía Oye hija Como que no hicimos Muchas compras Y le decía Mamá Sí hicimos Y fuimos dos Tres veces A hacer compras Pero con la cantidad De gente que hay En Nueva York Ni modo que nos las pasáramos Imagínate lo animosa Que estuvo hasta Los últimos días De su vida Que ella Como que se le hizo Que habían comprado Poquito allá En Nueva York Esa era Matthew Una mujer Que a pesar de las adversidades Ella siempre estaba Echada para adelante Exactamente Esa era Matthew Yo ahora me estoy acordando De un día En una tarde Una noche De quizás mayo Del 2015 Estábamos en el Auditorio Nacional Con mi mamá Viendo a Juan Gabriel En un show Y de repente llega Y me tocan El hombre Y me dicen Hola hijo Volteo Y era Matthew Whitron Con Carla Estrada Que también habían ido A ver a Juan Gabriel Por ejemplo Doña Matthew Y bueno Para este momento De la llegada De Carla Estrada Ya estaban ahí La señora Lucero León La madre de Lucero Que ella fue realmente Como que la primera En llegar Ella estaba con Una amiga Marta Fernández Que es muy amiga De Carla Estrada Y muy amiga De Lucero León Y bueno Ellos estuvieron ahí Desde muy temprana Ahora se retiraron Ya muy tarde Poco antes Perdón De las 11 de la noche Doña Lucero Se retiró Y fue en representación De Lucero Pero bueno Este audio Se los presentamos Más adelante Uno de los más conmovidos Sin duda alguna Fue Arturo Lorca Arturo Lorca Parte del equipo De producción De Carla Estrada Fue un hombre Que poco a poco Con los años Se fue involucrando Con Matthew Whitron Al grado de que Cuando en la casa Del actor Veías a Matthew Whitron Regularmente A quien veías al lado Era a Arturo Lorca La veía como una madre Lo dijo Realmente Vamos a escucharlo Pues mira Matthew en un momento Dado la llevé A ver como una madre Como alguien De mi familia Esto Yo desde el 2002 Que murió mi madre Como que En ella Y la que me faltaba La que perdí Se fue una gran mujer Una mujer muy luchadora Una mujer Una mujer Que sabía Para que Para que vale Tener Tenerlos bien puestos Una mujer Que defendió A capa y espada La casa del actor Porque de verdad La defendió Hasta con la salud Con la vida Una mujer muy luchadora Un verdadero ejemplo De mujer Ahí está Hay Arturo Son declaraciones Cuando nos acercamos Para pedirle La declaración Realmente dijo Es que no puedo hablar Y estas palabras Se las sacamos Casi casi Con tirabuzón ¿Escuchamos a Mauricio Islas? Escuchamos Es una serie de audios De compilaciones De declaraciones Que hicimos Es Mauricio Islas Lucero León La madre de Lucero Y Tati Cantoral Juan Osorio Y se me está escapando Uno en este momento Pero bueno Son cinco declaraciones Era como Una compañera más Dentro del trabajo Me ayudaban los repartos Me ayudaba En la historia O sea Me permitía abusar De su talento Porque estaba cerca de mí Entonces yo creo que En lo personal Tengo un gran recuerdo Y creo que lo único que hay Es que es un angelito Pues Mati Es como Silvia Pinales Como que les traen Jovencita Estas mujeres Pues muy fuertes Que se murieron trabajando Y haciendo el bien Por los demás Gente que tiene Un corazón muy 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 grande Que nos dio muchísimas cosas Es una mujer fuerte Entregada Decidida Este Siempre apoyando a su hija Dándole esa fuerza Que tiene Carla Porque Carla es una mujer Muy fuerte Y sé que viene de ahí Muy divertida Conocemos a Mati Mucho antes que a Carla Por el hecho de que Mati trabajó muchos años En teatro Y en televisión Fue un pilar En el teatro De la señora Nadia Aroliva Que el teatro Se llama Aroliva Se llamó Y ahí fue Mati una de los pilares De todas esas obras Duraron años ahí Está muy triste también A más que no está en México Regresa hasta la semana entrante Y pues hemos sentido mucho esto Fue su mamá En la novela De La Sosa Amor Entonces pues la verdad Sí Hubo siempre un gran cariño Para Mati Y de Mati Para nosotros Doña Lucero ¿Alguna anécdota? Para darle Para todos Sí Siempre bromeaba yo Con Mati Cada vez que nos veíamos Dice yo Bueno ya Tuviste la hija En La Sosa Amor Y ya me la abandonaste Ya me la aventaste Y ahora ya me la quedé yo Dice Regresamela Siempre bromeamos Con mucho cariño La recuerdan Que en paz descanse Mati Huitrón Esta es nuestra manera Simple y sencilla De despedirla De decirle adiós Por todas esas atenciones Y cariño Que siempre mostró A los medios de comunicación Joel Así es Y nada más agregar Que nada más por confirmar Mañana quieren organizarle Una misa Una misa homenaje Ahí en la casa del actor A las 5 de la tarde Este dato nada más Están por confirmar En las próximas horas Pero esa es la intención Para que también Sus amados actores Sus amados viejitos Puedan despedirse Que yo creo que también Ese es uno de las cosas De los temas más dramáticos De este adiós El tema de De los huéspedes de la casa Porque de verdad Bayana Mati Como su líder Como quizás Hasta como una mamá Algunos de ellos Y también el tema va a ser ¿Qué va a pasar Con la casa del actor? ¿Quién se va a quedar Con el manejo De la casa del actor? Había ahí una disputa Esa es una realidad Creo que es una entrevista obligada La de Jesús Ochoa Después de esta disputa Pública y real Que había con respecto A la casa del actor Ahora con el fallecimiento De Mati Huitrón Me imagino que las cosas Van a cambiar Sí, yo ayer platiqué Con Maya Ella ya muy noche Y le preguntaba eso Si ella sabía Qué pasaría En este caso Ella no tenía Conocimiento alguno De esta situación Bueno, no quiero Ahora hacer Ningún tipo de especulación Pero sí creo que Es un hecho Que Carla Estrada No quería Hacerse cargo De la casa Se lo preguntamos Justamente en diciembre Cierto Ella lo descartaba Pero ahí están figuras Como Eduardo Moreno La Parade O como el abogado Javier Tejo Cuello Que llevan toda la vida Apoyando a Mati Huitrón En el funcionamiento De la casa Está el propio Arturo Lorca O sea, gente que conoce Realmente cómo funciona La casa del actor Porque no es un asunto fácil Claro Son 40 huéspedes Estaremos muy pendientes Y hablando de despedidas Antes de irnos A la pausa comercial Qué bonitas imágenes Habíamos visto algunas Que compartió Franco Paolo El hijo de Fernando Luján De la despedida Que le hicieron En Puerto Escondido Pero ayer TV Azteca Ventaneando Específicamente presentaron Imágenes de la despedida Tan hermosa Que le hicieron Sus 10 hijos Y Marta Mariana Castro Que caminaron Por las calles Del pueblo Hasta llegar a la playa Allá en Puerto Escondido Y la gente del pueblo Caminando con ellos La familia Acompañando Acompañando A las cenizas De Don Fernando Cómo depositaron Las cenizas En el mar El cariño La consideración Bueno También La disposición De Marta Mariana Para que todo esto Fuera grabado Que no es fácil Cuando estás En una circunstancia De tanto dolor Pero a la vez Despidiéndolo Muy bonito Vestidos de blanco Me pareció Un homenaje Muy sencillo Pero a la vez Maravilloso Un canto De paz Y de amor Para alguien Que se va A otra dimensión Y que como decía Su hijo Conoce ya El verdadero misterio De la vida Creo que fue un homenaje Sencillo Pero creo que también Fue la forma La despedida Que Don Fernando Hubiera soñado Claro Fíjate que uno de sus hermanos Murió también ahí En Puerto Escondido Y era su última voluntad Que parte de sus cenizas Se quedaran ahí En el mar Con su hermano Que había muerto En ese mismo lugar Y narró Marta Mariana Que le dijo Oye no Y yo qué A mí me gusta rezar Yo quiero Yo quiero tener Un lugarcito Donde Donde recordar Que ahí estuviste Y dice bueno Te quedas con una parte De las cenizas Y te la llevas A donde tú quieras ¿No? Pero que Que si Marta Mariana Le dijo Sí, sí El mar El mar Y yo Donde te voy a rezar ¿No? Yo donde te voy a recordar Vámonos a la pausa Regresamos en un instante No se vayan Fórmula espectacular Vámonos a otros temas Y lo comentamos Justamente el día de ayer Todos estábamos Muy enojados Por la salida De Ali De la cocina Más famosa En México De Masterchef Y él está con nosotros El día de hoy Le damos un aplauso Muchas gracias Ya estás aquí Y le decía yo Oye ¿Dónde te pones Para darte unos zapes? Si se lo dijeron Los chefs Es uno de los favoritos Te veíamos Entre los tres finalistas ¿Qué pasó? Pues eso Nada más Es un descuido Pues una Una distracción Estaba muy concentrado Desde el principio O trataba Procuraba estar concentrado Lo más que podía Pero pues Me distraje Fue un mal día Simplemente ¿Pero qué? O sea ¿Ya empezaste mal El día en sí? ¿O hubo algo en particular Que te distrajera En ese momento? Bueno Pues era una Acumulación de varias cosas Fueron varios factores Como Pues el estrés Principalmente El tiempo en que No ves a tu familia El tiempo en que Pues estar lidiando A veces Asuntos Pues entre los compañeros Asuntos personales Y en mi caso Que es muy especial Pues yo acá rato Me cortaba O no sé si notaron Ajá Bueno pues ese día No me justifica para nada ¿No? Digo es una serie De factores que influyen Pues en la distracción Pero ese día No me sentía nada bien Toda la competencia Desde el primer día Me sentía mal Por la altura de la ciudad Entonces Cualquier cosita Me pegaba súper fuerte A mí Una gripa súper fuerte Acá rato me dolía la cabeza En ese día en particular Pues me pegué un corte En el brazo Ajá Con un cuchillo Me alcancé a dar un Pues un Me piqué ¿No? Un llegue ¿Haciendo el brownie? No Antes Antes En otra grabación Ajá Fuera de la competencia Incluso por eso En el rancho Tengo una venda En el brazo No sé si lo notaron En la hacienda Sí Bueno pues Sí se tenía una infección Porque creo que me pegué Con un cuchillo Que tal vez no había sido lavado Ok Entonces este Pues tenía una infección Muy grande Aquí en el brazo Lo tenía muy inflamado Ok Incluso me dijeron Que tenían que abrirme Y sacar todo lo que había ahí Porque si no lo hacían pronto Era muy probable Que expusiera el brazo Pues a Pues a una infección más grande Que lo comprometiera Porque me dijeron Puede llegar una infección Al hueso Y comprometes tu brazo Pues yo Imagínese Todas esas distracciones Que tenía Y eso me lo dijeron Justo antes de entrar A cocinar El de este El brownie No El bogavante El bogavante O sea son tiempos diferentes Porque primero hiciste el brownie Y luego el bogavante A ver Mi punto de vista Como público Cuando tú haces el brownie Lo primero que dices es Nunca me salen los brownies Entonces uno como público Dice Este chavo tiene un tema Un tema muy clavado De que Desde el inicio dijiste No me salen los brownies Y no me va a salir Sí Sí Tal vez lo Yo mismo Tú te programaste Lo decretaste Como se dice En este momento ¿No? Sí 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 De este Pues siempre he tenido ese lío No sé Lo he intentado en varias ocasiones Me sale El volcán mentado Que es súper mucho Más difícil Más difícil Me sale perfectamente Y el brownie Que no es más que un pastel desinflado No me sale Entonces Sí es un tema muy personal El brownie Yo brownie Te vengaré Pronto Pero es que además Dices ¿Cómo con la capacidad de Ali? O sea Se atreve a presentar un plato Con ahí Con ahí un pedazo ahí De chocolate raro Sí Sin todos los elementos Que te había pedido el chef O sea Sí Sí Siendo tú estudiante de gastronomía Ajá Que sabes cómo hacerlo O sea ¿Qué te pasó? Pues me ganó el tiempo Siempre ha sido Esa cuestión conmigo No te enojaste contigo Bueno llorabas Y llorabas Y llorabas Y nosotros contigo Sí Era eso más que nada Cuando lloraba Era Era la impotencia Pues de no haber podido Hacer las cosas bien Ya que había acabado el tiempo Era la vergüenza De entregar un plato Prácticamente vacío Entonces Pues me sentí muy mal Y al principio Pues me contuve Lo más que pude Pero cuando Me empieza a hablar Creo que fue De este Eh Betty O O de este Bueno No recuerdo bien Bien el momento Porque eran demasiadas emociones En el momento Imagínese Pues Pues no me acuerdo exactamente De cada paso ¿No? Pero me empiezan a hablar los chefs Y solas empiezan a correr las lágrimas No pude contenerme Pues era demasiada la vergüenza Que sentía Porque Generalmente yo entregaba Mi plato completo Si bien A veces no era lo que los chefs Querían O esperaban de mí Al menos tenía mi plato Bien terminado Sí ¿Sí? Y bien hecho Y este Y bien emplatado Pues no Aunque no fuera lo que ellos querían Sin embargo Esta vez Pues no me dio el tiempo Y sentí muchísima vergüenza Que después de recibir Si bien No tantas felicitaciones Pero muchas menciones De que he hecho las cosas bien Y que de pronto No tenga que mostrarles Entonces Sí me sentí muy muy avergonzado Oye Y emocionalmente ¿Te costó Aceptar tu error? Sí ¿Te costó asimilar Todo eso? Sí Por supuesto Fue también una parte Que influyó En mi eliminación Yo creo El hecho de De que ya tenía Ya me sentía muy triste La vergüenza Todo eso O sea E incluso Ya había pasado rato Y en la siguiente cocina Yo todavía no podía A veces ver a la cara A los chefs Hasta que dije yo Ey tranquilo O sea Dale vuelta a la página Relájate Y cocina Pues a eso bien Sí te lo dijeron Es un brownie Next ¿No? A lo que sigue Es un brownie Que para mí Es como que Ahorita es mi némesis Yo creo No lo puedo hacer No sé qué me pasa No tienes que poder Sí Me están negados Hasta ahorita Pero lo voy a lograr Y muy pronto O sea yo en tu lugar Hubiera salido Y me hubiera metido A la cocina En mi casa A hacer brownies Hasta que me saliera Y quitarme ese tema ¿No? Sí, sí Ya de hecho Andamos en planes ahí Lo vamos a grabar Y lo vamos a publicar también Y si me sale mal Lo voy a poner también Y las veces que salga Hasta que salga bien ¿No? Y el bogavante ¿Se te olvida poner la salsa? Sí Por desgracia O sea yo me quería meter A la pantalla Y jalarte de los pelos ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué te pasó? Sí O sea te olvidó Porque la habías hecho Sí la hice Y me quedó muy bien De hecho mencionaron Que estaba perfecta Así Pues Pues qué les digo O sea ¿Qué puedo decirles Que no hayan visto? No Pues me atonté Me atonté Y se me olvidó Y justo en cuanto dice Y yo tuve todo el tiempo El mundo de De ponerle una salsera O verterla en el plato Ajá Pero simplemente Me distraje No la Ya no la veía Ya no estaba dentro De mis puntos focales Así No la identificaba No lo recordé Entonces Exactamente en cuanto Dicen Tres, dos, uno Arriba las manos En cuanto subo las manos En la torre Parece que mis manos Me guiaron a Mira la salsa Y veo la salsa Y no está servido Me quiero matar Ay digo Incluso sale ahí Cuando le digo a Carlos Bueno puse la salsa Y Carlos así como que Uff O sea bueno También me siento feliz ¿No? O sea me despedí Del programa Con el mejor plato Tal vez que yo haya hecho ¿No? ¿Qué es un bogavante? Explícale a la gente Ah el bogavante Es una langosta ¿No? Prácticamente Es una langosta La diferencia Es que el bogavante Tiene tenazas Si La langosta No tiene tenazas Y la langosta Es del parte Bueno Se da en el lado Del pacífico De aquí De nuestros mares Y el bogavante Se da en el En el atlántico Si Entonces es Es nada más La única diferencia Lo distingues Más que nada Por las tenazas Uno con tenazas Que es el bogavante ¿Y tú sabías hacerlo además? Pues sabe Fíjese que no ¿No? Jamás lo había hecho Ay no me hables de usted Es que te ve con respeto Claro O sea la admiración Gracias No sabías Gracias amor No sabías entonces No jamás en la vida Había cocinado una langosta Ni un bogavante Y entonces Dije yo Es más Nunca había hecho un langostino Y lo hice aquí En Masterchef también Yo vengo del mar ¿No? Yo vivo en una ciudad con mar Incluso yo me siento En el Porsche de mi casa Y miro entrar Y salir los barcos pesqueros Y los cruceros Y por de mi casa Ay que hermoso Entonces Estamos muy acostumbrados A cocinar este pescado Esas cosas Pero jamás Me había tocado una Una langosta La había probado Un par de veces Pero nunca la había cocinado Entonces Pues traté de seguir Lo más al pie de la letra Lo que eran Un par de instrucciones Porque si Si se nos da un par de instrucciones O sea No la rieguen Háganle más o menos así O sea nos dan una base Para los que no sabemos Los que quieren escuchar Escuchan Y los que no Pues hacen lo que quieren ¿No? Entonces pues yo Trataba de escuchar Lo más que se podía Y probar Y probar Y probar Ya sabe cómo es esto De la cocina Entonces Pues le calculé Yo todo el tiempo Todo era puro cálculo Te quedó bien Te lo dijeron Hasta emplatado Muy bonito Me tocó incluso una vez Hacer un postre Y los postres Tienes que medir todo O sea Tienes que ser muy medido Para hacer las cosas Y te pasas muy poco La preparación es la misma Oye Entonces todo fue así Como que a puro tanteo En la panacota Y me salió muy bien La que no se quedó Nada contento Fue la niña bonita ¿Cómo se llama? Esta Regina Regina Pues es que le tiraste Ahí una jiribilla Y como que dijo No me gustó Ah no No Bueno eso es lo que se ve Si se viera el contexto completo Ajá Se darían cuenta De que yo hablo con ella Y le digo Niña tú eres la niña Más talentosa de nosotros Sí Y yo creo que tú vas a ganar MasterChef Entonces tú no necesitas De 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 estrategias O sea tu única estrategia Es cocinar Pero le dijiste Meterle el pie a la gente Eso es lo que Sí Si le mete el pie a la gente Bueno es que Bueno tal vez Pues en el calor de la competencia ¿No? Yo pues también Digo cosas Suelto cosas como todos ¿No? En el calor de la competencia También la niña Pues tiene sus estrategias Que yo siento que no necesita Entonces ¿Es una competidora derecha? Claro que lo es Sí Porque La cocina habla por ella Yo creo Sin embargo Creo que tenía un par de compañías Que no le favorecían ¿Quién es? Pues Ay ya suéltalo Yo creo que las compañías De De Patty y de Carlos Como que no le favoreció No le favoreció tanto ¿No? Bueno yo Yo conocí a esta niña Y es una niña súper dulce Es una niña que ama la cocina Que le encanta todo eso Y no necesita De gente pues Para hacer complots O para andar haciendo Este ¿Cómo le llaman? Bueno estrategia vaya ¿Qué vas a hacer ahora Antes de despedir? Pues ya Pues estoy buscando trabajo Nada más eso Buscar trabajo Buscar trabajo Tengo un par de propuestas Que voy a ir a ver ¿En restaurantes? En restaurantes Claro ¿Tú ya terminaste la carrera? No Apenas llevo cursado seis meses Ajá Sí entonces También quiero terminar la escuela Qué bueno que me lo recuerda Qué bueno que me lo recuerda A ver lo voy a poner en la agenda Terminar la escuela Y de este Y eso pues más que nada Dedicarme en la cocina Aprender lo más que pueda De los mejores Porque me gustaría acercarme A los mejores Y de este Aprender lo más que pueda Y pues eso ¿No? Darle la cocina Que es lo que me gusta ¿Quién va a ganar? Master Chair Yo creo que Regina ¿Sí? Yo creo que Regina gana Sí Regina se lo merece Bueno puedo decirte Que me gustaría Que gane mamá Jenny Por eso la cuestión De la fundación Y todo eso que maneja ella Es una mujer altruista Entonces me gustaría Que ganara ella Pero creo que está más entre Sinceramente Está más entre Entre este Regina Chino Y Carlos En mi opinión Pues ahí está la palabra de Ali Gracias por haber estado Con nosotros A ustedes por invitarme Muchas gracias Tendrás mucho éxito Estoy segura Espero que sí Muchas gracias por invitarme Gracias Un placer Ya estamos de regreso Gracias por seguir con nosotros En nuestro programa Hashtag Abriendo la conversación Y vamos a leerlos Un poco a ustedes Memo amigo Dice Mencionaban a Lola Cortés Para pequeños gigantes Y ahora Otros medios Hablan de Lorena De la Garza Y Calimba Bueno lo que pasa Es que los Los productores Rubén Galindo Perdón Va a ir soltando Los nombres poco a poco Ya soltó el primero Que es el de Lola Cortés ¿Tú sabes algún otro? No, no, no Hasta ahora no Yo creo que incluso Todavía está negociando Ahí alguna cosilla Con alguno de los talentos Fernandito Cabrera nos pregunta Si es verdad Si es verdad que Surya Vega Está en negociaciones Para ser parte De las filas De Telemundo Es un trascendido Que he encontrado En varios medios Pero yo dudo mucho Que Surya tenga Un contrato libre En este momento Yo creo que está Contratada todavía Por Televisa ¿No? Entonces dudo mucho Que en este momento Este libro Sobre todo Porque si se habla De una tercera parte De Mi marido Tiene más familia Entonces Bueno Habría que preguntárselo Directamente Nos dicen Edith González Regresó a Televisa Y ella me gustaría Para interpretar A Catalina Acril Estuvo como invitada En el programa hoy Está promocionando La obra de teatro ¿Verdad? Con Rubén Lara Exactamente Acuérdense que ahora Pueden ir y venir Es más Pueden estar en el foro Ventaneando Y después en el foro De hoy Y no pasa nada Claro que nos gustaría Ver de regreso A Edith En Televisa Pero me parece Que le falta De hacer un proyecto Con Azteca No sé cómo sea Su contrato O su trato Con la gente De Televisión Azteca Pero le faltaría Un proyecto Entonces no sé bien Como sea Yo creo que no es exclusiva Tan es así Que pisa los foros De Televisa Pero bueno Estaremos pendientes Y ayer Llega con nosotros Gabo Hola Gabo Ya estoy aquí Perdón por llegar Un poquito tarde Pero tuve un asunto Médico por ahí Oigan yo ayer fui a ver Antes de que me cuentes Ya que está Gabo aquí Ayer hablábamos De por qué Natalia Tellez No estuvo en el programa Hoy Y ya no les dijimos Porque si le preguntamos A Magda Rodríguez Ella dijo Les recuerdo Que regresaba este lunes Se lo dijo Javier Poza Aquí en Grupo Fórmula Por eso la gente Empezó a preguntar Qué había pasado con Natalia Tú le preguntaste a Magda Y fíjate que ayer Como bien lo comentas Ayer platicamos con Magda Rodríguez Y mira textualmente Me puso lo siguiente Me dijo Querido Gabo Regresa ella El próximo lunes Lunes 21 O sea Creo que Natalia Se confundió O más bien Fue como un teléfono Descompuesto En el sentido de que O estaba ya muy distraída O no sé Pero ella dijo Lunes O después de la entrevista Cambiaron la fecha de regreso Puede ser A lo mejor Yo creo que se confundió Porque acuérdense que Inicialmente había pedido Dos semanas de vacaciones A partir del día Que retomaran Transmisiones en vivo Que fue el 7 de enero Ajá Entonces sería Efectivamente Para el 21 de enero Ajá Exacto Sería para el 21 de enero Importante decir también Que yo creo que Eso es independiente Del ingreso de Andy Escalona Porque Andy Yo creo que sí se va a quedar Porque ella es la conductora Del reality Si acepto Que está estrenando Magda Este año Ella como que lleva Esa sección ¿No? Entonces regrese Natalia O no regrese Independientemente de la fecha Andy Escalona Ya está dentro Del elenco del programa Yo creo que Andy Ha gustado Flor Porque pues Ella tiene ese perfil perfecto Para ese tipo de proyectos ¿No? Que es Pues muy populacheros En ese sentido Ella estuvo En suelta a la sopa La gente lo ubica Con su frase Señora bonita Señora bonita Señora bonita ¡Ah! Pachurro A mí me encantaba La Escalona en suelta a la sopa Pero bueno Ella decidió ser actriz Y casualidad o no Parece que la vida No la quiere de actriz La quiere de conductora Porque regresa al programa Hoy como conductora ¿No? Y estuvo con Carlos Moreno Que hizo un personaje Pues que no trascendió Esa fue la realidad Que hizo una luchadora Pues que la novela en sí No fue un éxito Como tal ¿No? O sea fue Claro Si no fue algo que impactara Estuvo muy lejano Pero bueno Un proyecto mediano Mediano Cumplió Cumplió Pero no Exacto Fue un boom Pero sí creo que Pues seguramente Magda la va a apoyar Para que se quede Que yo creo que hace bien Aunque la gente la critica muchísimo Porque creen que ella Está ahí por su mamá Igual y puede ser Pero de que la chava Tiene tablas Las tiene Estoy de acuerdo Reportrejo dice Otra despedida dolorosa Y viral Fue la de Patrick De Hexatlón Fue trending topic El día de ayer Y hubo más de 100 mil Tweets hablando de eso Es que él era uno De los favoritos Para ganar Hexatlón De los más fuertes Muy muy fuertes Mira Es que yo siento Que la producción de Hexatlón Jefat sufre de algo Pasa que los que luego entran O sea ya Este niño entró Desde el día uno Ajá Ayer hizo el conteo Rosique Llevaba más de 155 días O sea te estoy hablando De 4 meses Y casi 2 semanas Este De haber participado En este proyecto Si 155 135 El chiste es que son Casi 5 meses Y Lo ponen a competir Con este chico Cázares En donde Pues Él que tendrá 2 meses Que acaba de llegar Entonces Son condiciones Completamente distintas O sea 4 meses y medio De hambre De esfuerzo Si el rendimiento No es el mismo Exacto Entonces lo ponen A competir con él Como lo platicamos ayer El día viernes No va expulsado Pero ayer fue Patrick El expulsado Súper triste la despedida Yo no sé si ando en mis días Pero desde Masterchef Me hizo llorar Ayer me hizo llorar Hexatlón Con la salida Bueno Rosique chilló Es que sí dan ganas Es que sí dan ganas de llorar Es como Ali Que ya te perdiste En la entrevista Cuando se va Ali Usted dan ganas de llorar Porque sabes que es uno De los que puede ganar Y se fueron Igual Patrick Dices No puede ser Que a estas alturas Del partido Salga de Exatlón Pero mira Lo que sí Es que si tú comparas Al Patrick Como entró Que era gordito El éxito de Patrick Era la puntería Porque sus circuitos Siempre llegaba más tarde Pero a la hora de la puntería Era su boom Su éxito Y en este circuito Pues digamos que No le fue tan mal Si él hubiera utilizado Su medalla Como una vida más Quizás hubiera tenido Como más posibilidades De quedarse Porque tampoco es que El chavo estuvo en cero Estuvieron a la par Claro Pero sí considero Que el rendimiento De Patrick En ese sentido Pues se entiende No es lo mismo Casi cinco meses A dos meses Que lleva Este chico Y cuando viene con nosotros No viene mañana Creo que viene mañana Si alcanza a venir mañana No se lo pierdan mañana Va a estar buenísimo Va a estar Y ya le platicamos Sobre todos estos temas Y aparte Exatlón Ayer también se hizo tendencia Porque el promo Que nos presentaron Para el capítulo De hoy va a estar cardíaco Porque Sudi K Que es la velocista Creo que es la mujer más fuerte La que lleva más medallas Por lo pronto Sufre una lesión Y creo que la sacan De la competencia ¡Cállate la boca! Y es otra de las fuertes Es la más fuerte Perdón Pero de las mujeres Es la más fuerte Y justamente Vista grabando netas divinas Fue Verónica del Castillo Y que le da mucho gusto Gracias Flor, más común Dato sobre lo de Yolet No sería la primera vez Que Yolet es buscada Por los nuevos ejecutivos De Azteca Recuerden que ella Me platicó justamente Que se había quedado Para ser la co-conductora De la academia De esta edición Donde entró Cintia Ella era la co-conductora Y entonces Un día antes O dos días antes De que el programa saliera La movieron La movieron Entonces creo que A lo mejor se lo deben Y por eso le quieren dar El proyecto Pero ella trabaja en Cuídate de la cámara Para Sony ¿No? Exacto Con la 10mol Y lo hace bastante bien La chava ha evolucionado muchísimo Pero si hace algo Porque en ese programa Nada más habla de 10mol Ella hace cápsulas de repente Ya sé O sea van todos Como de accesorio A mí me invitaron Me invitaron ahora En fin de año No pude ir Pero después entre mí Dije bueno Pues es que a qué voy Si yo a mí Que me encanta hablar No me van a dejar hablar Tú es Mauricio Mancera Te niegas a participar No, no pude ir No pude ir O sea sí voy a ir Si me vuelven a invitar Pero no pude ir Esa vez No tenía Tenía otro compromiso Jefa pero te tienes que ir En regia Así con brillante Y te pones el peluche De doña Silvia Pinal O le dices A Itati Cantoral Que te presta uno De su mamá Imagínate que me destruya Eddie Small Qué horror No ve Last Time Dice ¿Vieron los ratings De Univision y Telemundo Del domingo? No La voz fue un fracaso Cansa el formato De flojera ver las audiciones Y los coaches Tratando de hacerse Los chistositos Oye pero buenos Buenos coaches Alejandra no Alejandra Guzmán Está Carlos Vives Y está Un reggaetonero No me acuerdo Si es Daddy Yankee Creo que es Daddy Yankee Yo no sé Pero bueno Así es la voz Aunque siempre arranca fuerte Esa es la realidad El éxito de Telemundo Fue la voz Kids Es la primera vez que hacen una voz de adultos Sí Dice Judy Kast que Patrick es un tipazo Pero cero era candidato a ganar Avanzó mucho pero siempre llegaba tarde Era el más lento de ambos equipos Pero tenía un gran carisma Y aparte el tino Dice ponía toda la esperanza en la puntería Y así va a ser muy difícil ganarle a Aristeo o Javi Y yo lo he seguido el programa desde el día uno Te agradezco muchísimo tus comentarios Se llama Judy Kast Muy bien Judy haces muy bien Empezó panzoncito Patrick ¿No? Te acuerdas que yo lo comenté Ay yo soy panzoncito que hace en Exatlor Pero pues la verdad Y yo te dije Pero tiene una cara guau O sea es guapo el chavo Y aparte es medallista olímpico Estoy de acuerdo Pero bueno Quiero avisarles A todos los Amigos que nos están escuchando Que mi querido Alex Caffi Acaba de abrir Un sitio en Instagram Para que lo sigan Se llama Arroba Perdón Tributo Verónica Castro Y ahí va a estar subiendo Solamente información Que tenga que ver con el trabajo Y los logros de Verónica Castro Sube datos Ya ven que Alex es un periodista De datos Excepcional Lo tiene todo Le gustan mucho los datos en general Pero pues de Verónica Castro Se conoce todo Y entonces Si son fan de Fanes Fanes y fanes Si no me va a corregir Alex Si son fans de Verónica Castro Sigan esta cuenta Se llama Arroba Tributo Verónica Castro Y pues ahí vamos a tener Mucha información Ahorita le doy follow Yo ayer me fui a ver Esta obra De ¿Por qué los hombres Amanan a las cabronas? Que sea el bumper Lo vemos al volver de la pausa Todo lo que pasó ayer En la función Aquí en la Ciudad de México Regresamos en un momento No se va No tardamos Ni te imaginas Lo que sigue Fórmula Espectacular ¡Gracias! Fórmula Espectacular ¡Gracias! ¡Gracias!